En el diccionario la palabra privatizar y la definición es convertir lo público en privado. Pues eso fue lo que hicieron. Entonces, la reforma energética era privatizar el petróleo, la industria eléctrica y cómo le hicieron, pues comprando a todo el que se dejaba. Se ha difundido el video, pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano, ese se difundió, pero a nivel nacional e internacional y este veo que apenas en las redes sociales las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema. Por eso, como a veces la gente no se entera, porque no todos tienen acceso al Internet, muchos se informan por televisión abierta. ahora por el 11, por el 22, el 14. ¿Por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí. Ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas. Esto no… ¿Son portafolios? Maletas. Entonces, recapitulando, pues, lo que dije ayer. Primero, que se informe al pueblo. A mí me gustaría que se considerara un asunto de Estado y que la fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya. Conocer la denuncia completa y conocer si es este el video o otro todo lo que tiene la fiscalía. Transparencia. Primero, que el pueblo se entere. Antes no sucedía así. Solo se enteraba a la gente de lo que le convenía al régimen, a los mandamases a los de arriba. Eso es lo que se le informaba a la gente, porque tenían control casi absoluto de los medios de información. Entonces, informar a la gente. Ahí va. Miren. Miren. 1-5-5-5-5-7-2-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Gracias. 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 8 9 son 12 son 13 4, 5 6, 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 que yo vi que esta vez que ya estuviste tiene 19, entonces debería ser 18 ah no, pero por eso tiene que ser intarto, el 18 es de otra cosa no tiene que ver con ustedes, no son 19 entregas con ustedes no tiene que ver con ustedes, entonces es como que intarto es para llevarlos a nuestro control no sé, ahora si no me han dicho es que te dije igual, por ahí me puede, pero por ahí me dio urgencia si, está, está no, está bien está, perfecto pues hay que ver si es el que entregaron y repito, lo primero es información toda la información, transparencia investigar llamar a declarar a los implicados también no culpar a diestra y siniestra sino hacer una investigación seria le tengo mucha confianza al fiscal Alejandro Gertz lo segundo es recuperar el dinero porque este es aunque se ve bastante es apenas una mirruña de lo que se robaron entonces necesitamos recuperar lo más que se pueda porque hace falta que se devuelva el dinero eso es lo segundo y lo tercero ya lo plantee si están involucrados los expresidentes y la gente decide de que haya una consulta se llenan los requisitos se solicitan firmas para que los expresidentes sean juzgados pero eso tiene que ser ese es mi punto de vista con una consulta ciudadana que es o t Gracias.